y muy buenas a todos me encontro aquí pegándome contra el último boss de island vale porque no estamos funcionando servidores y que dije oye pues porque no vemos cómo es el boss de island por cierto no me está funcionando el el servidor por la sencilla razón de que hoy ha salido el parche donde sale el cacharodontosaurios o como leche se llame si lo estoy haciendo con con trucos vale porque como nunca lo había visto el boss este primero hay que tantearlo y se tantea por primero con con el modo creativo porque no tengo otra cosa puesta para ver cómo era que nunca había visto nunca había entrado y no voy a entrar aquí sabes con los dinos míos preparados aquí para jugárnosla sin saber ni cómo funciona el boss ni nada vale lo estoy haciendo en gama porque si en gama así que había hecho los bosses aquí en el servidor privado y dije si tengo hecho los bosses porque demonios no vengo a hacer directamente por final porque ya os digo nunca lo había hecho y además como ahora han metido parte de historia por eso quería verlo a ver si han cambiado la animación final que me imagino que sí porque por ejemplo en scorcher cambiaron la animación final que es así que lo he visto y ahora es cuando me callo porque ya está derrotado tela a ver lo quiero hacer obviamente lo quiero hacer sin 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 el creativo en el servidor vale pero telita 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 con el bicho no sé con qué entrar vale probablemente no tardando lo haga en el servidor qué es esto a esto es lo que está soltando las imágenes hoy está guapísimo loco vale que ha sido un momento que te cagas y y ojo ojo que sigue de animación ojo este estaba antes tenemos el mapa desde island vale si bueno aquí me pondría en el chimero que pasa que como como tal pues ya lo tengo puesto el de alfa en el servidor estoy en el servidor privado sabéis yo he dado la pausa estoy en el servidor privado no estoy haciendo trampas en el servidor público vale es que quería ver la animación esta no 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 me cortes la animación uff menos mal tú ojo ¿qué es lo que ha pasado deื่ón? no eso es más como no impiedad sí eso es lo que estoy orgullo de ti, servidor pero tu lograste lo que muchos hemos tu ascenderas yo cuando lo hice también cuando yo soy ella Elena, ella también era un explorador. Y como tú, ella viajó las arcas y descubrió sus secretos. Estás siguiendo en sus pasos. Keep going, descubra lo que se convierte de Elena y sus amigos. Survived the many challenges ahead, and you'll find me here waiting for you. Together, we may yet be able to save our world. Y eso representa Scorcher? Porque en línea... Los mapas de arc tienen relación unos con otros, y me quiero imaginar... Me quiero imaginar que va en relación de Island con Scorcher, porque si mal no me equivoco... Ragnarok no tiene, por decirlo sin trazos de historia, solo tiene los mapas de DLC. Corregirme en los comentarios si me equivoco, pero yo diría que solo los mapas de DLC tienen historia. Porque por ejemplo, en Aberration, sé que está Rockwell, que nunca lo he intentado y no he visto el vídeo. De hecho, solo me echo en este mapa, en este servidor, el de... El de... Me querrá salir. Si es que no tengo ni cama, creo. Da igual. Mira, este es como empezó The Island. Hay tantos ciclos desde que yo era ella. ¿Tienes que todavía me recuerda, Hope? No estaba seguro de que te hubieras nunca convertido. Las posibilidades se continuaron más. Creo que he perdido la confianza. No estaba seguro de que ellos están ganando poder. Tienes que alcanzar a mí. Todo depende de tu survival. Vale, ese es el inicio de The Island, cuando apareces. Y lo que estaba diciendo. No sé si me estoy columpiando, ¿vale? Si estoy metiendo aquí un triple de tres pares. Pero, me parece que solo los mapas de pago tienen un lore, tienen una historia referente una con otra, ¿vale? O sea, referente un mapa con el otro. No sé si este mapa va lo que acabamos de ver en referencia a Scorcher, ¿vale? O no. Por cierto, que me he quedado sin nada de nada, ¿no? Bueno. Ah, no. Si lo tengo aquí encima. Ok. Ah, si lo tengo aquí, la ropa. ¿Y por qué no me dejas? Si sí tenía hecho... Bueno, vamos a ponernos las trampas. Niños, esto no se hace, ¿vale? Y ahora sí. Pues los bosses los tenía hechos. Porque, de hecho, aquí tengo las banderitas, ¿vale? Y los bosses sí los tenía hechos. No sé qué me ha quitado este imbécil. Seguramente con la skin de mierda. Vale. Uy, lo que quiero ver... Es... Eh... A ver si encontramos un Cacharodontosaurio. ¿Vale? Porque han salido hoy la actualización de los Cacharodontosaurios. Y me apetece mucho. Pone que están en... En zonas donde sale gigas. A lo mejor yo tengo el spam muy bajo. Porque para que no me larguease mucho... Le tengo bajado un poquito los recursos. Y la verdad, necesito vuestra ayuda... En el sentido de... Eh... Corregirme. Si son los mapas de pago los únicos que tienen un lore, una historia. O los... Los mapas públicos. Ragnarok, etc. Ragnarok Center. Eh... Fjordur. Eh... Crystallize. Eh... Esos. ¿Vale? A ver si esos tienen lore... O sea, historia... O no. Pues no vamos a tener aquí Cacharodontosaurio. Vale, vamos a hacer una cosa. No hay Cacharodontosaurio. Por aquí esta es la zona de gigas. La zona del volcán. ¿Vale? Y no habemos Cacharodontosaurus. Porque este es el volcán, ¿no? Tío, a ver si soy medidota y ahora me he perdido. No habemos Cacharodontosaurus. Por cierto, hay una cueva... Las cuevas en la Switch... En el momento que tengas el TEC desbloqueado... Si juegas un servidor con TEC... Se ven desde Mordor, chaval. Vale, a ver si... Hombre, por un casual vemos el Cacharodontosaurus. Quiero yo verlo. Si no, lo terminaremos en... Ya en el servidor. O sea, no quiero hacer... No, quiero jugar en el modo single. El modo single lo considero. ¿Qué es eso? Para la gente que... Bueno, o no tiene que pagar... O no quiere pagar online. No tiene que... ¿Cómo pagar el online? O... Directamente para la gente que no quiere... Crear la Eden. Pero bueno, para eso está el PvE. Pero... Ay, me voy a quedar sin ver un Cacharodontosaurus este. Cacharodontosaurus... No sé si lo habré dicho bien. Uh, ojo, espérate. Ojo, espérate. Bueno, pues que sepáis que ya está la actualización del Cacharodontosaurus. O sea que... Eh... Fua, vaya pedazo de mierda, loco. Vaya pedazo de mierda. Pues eso, que lo actualicéis. Y necesito eso, vuestra colaboración. En plan de que me digáis si... Si sabéis si los mapas de pago... Porque yo, por la experiencia que tengo, diría que los mapas de pago son los únicos que tienen... Historia, que tienen Lore. Que tienen estas cinemáticas, ¿vale? No sé si son también exclusivas de Switch. Las cinemáticas estas, no creo. Porque con lo reducido que está Switch de recursos... Sería muy raro, por su parte. O por ejemplo, a ver... Esto lo han arreglado... No es tu tía. A lo mejor es porque como la partida esta es anterior, lo mismo, pero... Le faltan muchas cosas de arreglar, aun así. Es un juegazo, jugarlo en Switch, para mí es una delicia porque... Te permite eso. Pues muchas veces, pues estás viendo la televisión, no te pones una consola grande... Y... pues te pones a farmear ahí un poquito, en portátil. Porque la verdad es que el modo portátil tampoco lo recomiendo yo para determinadas cosas. Uy, pensé que dije, hola, un bicharraco grande. Tampoco lo recomiendo yo el modo portátil para muchas cosas. Yo no... Intento jugar lo menos posible... Tal... Mira, cuando vas a cagar y te llevas la Switch, ala, farmear metal. Estás cagando y farmeando metal. Por ejemplo... ¿No vamos a ver un cacharodontorodontosaurio? Pues no vamos a ver un cacharodontosaurio, loco. No vamos a ver un cacharodontosaurio porque... ¿Por qué no me han disparado casi criaturas? Pero bueno, ese es el final y el principio de Ark, de Island, ¿vale? De todas maneras haré las cuevas, haré... Los bosses en vídeos. Lo que pasa es que hoy, pues eso... Como no me lleva al servidor dije... Pues esto, que hace mucho tiempo que quería verlo... Y al final lo he visto. Lo he hecho así, en este modo, un poco, pues... Ya sabéis, ¿vale? Que también es bueno... Que si eres nuevo, no sabes jugar y tal... Juegues un poco en el modo que tal, así... Porque... Vas cogiendo la temática... Vas cogiendo un poco... Eh... La manera de jugar... Vas también dando... Pues por ejemplo... Dame a este bicho... Y dices... Yo me avaré para esto, ¿vale? Y vas aprendiendo un poquito... Cómo funciona el juego si eres muy nuevo, ¿vale? Yo lo que pasa es... Pues eso... Como no lo tenía hecho y me apetecía hacerlo... Lo que ya te digo... No sé por qué me sale ahí... Ah, bueno, claro... Que es mi casa en... En el servidor... Pero bueno... Un vídeo un poco más corto de lo normal... Espero que os haya gustado... Si es así, no... Podéis entrar en el vídeo arriba... Y me sacáis una sonrisa... Suscribiros en estos suscritos... Pasadme fotos de vuestro cacharodontosaurio... Por redes sociales... Bueno, por... Por Twitter... Que es la única que tengo... ¿Dónde vas, loco? Pues nada... Que me dejes... En paz... Y tú también... Vale... Pasadme vuestros cacharodontosaurios de Nintendo Switch... En... En Twitter, ¿vale? O el Discord... Que lo tenéis en la descripción... Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo... Agurperur... Agurperur...